Una estrella en tu corazón, un recuerdo de los dos Esa noche un gato apareció, lo recuerdo con pasión Y ahora tú me explicarás si ese gato es una estrella fugaz Ah, sueños, sueños, sueños Tú tumbada en mi habitación, en tus ojos hay color Las estrellas a mi alrededor y la noche de los dos Y ahora tú me explicarás por qué amarte es especial Ah, sueños, sueños, sueños Oh, sueños Tú ganaste al fin Me rendí por ti Todo quedó en mí Sí, todo fue así Sueños, sueños, sueños Sueños, sueños Desde el segundo Tecnic Gracias por ver el video.